¡Hola! Jugando búbola aquí ¡Hola! A ver, va así, dágala Pero parado Usted le tiene, usted es el que más hace, ¿no? Pero ahorita hizo cuántas? 18 18 11 14 17 Es que me toca No, yo, 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 yo quiero A ver A ver, ¿qué va a salir? Dos, tres, cuatro Cuatro, cuatro, nada más Vale, uno, dos No Ahorita hicieron más A ver, a ver, que me toca A ver, a ver, que me toca Entre todos tres, cuatro cinco, cuatro, celestes ocho, cuatro, cuatro, cinco... Hay más que hacer Lo unーム mitch A ver... no va a dejarla caer Ay Aponemos a assumptions Pues son las cuatro y cincuenta y ocho. Quedan dos minutos. ¿Y ustedes dos son zurdas? ¿Son zurdas? Ah, no. Ella es zurda. Ella no. Usted ya se hizo como cuarenta. ¿Qué hay que hacer esta? 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 ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Jugas? ¿Jugas? ¿Qué hay que hacer? Uy, miren. Hice una jugada. La bicicleta y la 21. ¿No? Hacer goles bonitos es lo que se hace. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Uy, ya. Hice una jugada. Hice una jugada. Hice una jugada. Hice una jugada. la tiene dominada eso es un estilo esa media vueltica yo hace mucho no hago las bicicletas es así y 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